¿Quién eres tú? ¿En dónde estoy? ¿Por qué me duelen mis partes? No querrás saberlo, hijo mío. No querrás saberlo. ¿Qué tal, chicos de ustedes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos tan inocentes para entender las referencias. Infancia arruinada con estos clips en los cuales reaccionamos a caricaturas, anuncios de televisión, a clips en general, vídeos con doble sentido. Cosas que parecen puras y son otras debido a nuestra mente enfermiza, nuestra mente sucia. No es necesario que los hombres sepan cocinar. Las mujeres tienen que cocinar para ellos. Es su obligación. ¡Pero bueno, lobita! Lobita funadísimo. Pues este tipo de cosas son a las que reaccionaremos hoy. Clips que me enviáis a corbusclancodoscasarrobagemail.com Vamos, fuera, ¿eh? ¿Aceptar órdenes de una negra? ¿Quién se cree que soy? De verdad, los clips de hoy a mí no me funéis, ¿eh? Yo solo reacciono a lo que me enviáis vosotros. A mí no me funéis, así os lo digo. ¿Qué? ¿Reconoce a alguien? Déjeme pensar. Sí, tarjeto. Estoy casi segura que reconozco a un par de ellos. Número 4, un paso al frente. ¿Por qué ha galagrado? Pero bueno, y sexy. ¿Vaile sexy? ¿Tú crees que esto es necesario para que pueda identificarlo? Oh, sí. Hola. Hola, 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 hola. Madre mía. De verdad, los que no visten estas caricaturas, yo no sé en qué piensan a veces. Pero es que creo que se les va la olla y en vez de hacerlo para niños, lo hacen directamente pues para adultos, ¿no? Para que pillen estos doblesentidos. Quise yo pueda ayudar. Dog me codificaba todas las noches con sus archivos de respaldo. Dog me codificaba todas las noches con sus archivos de respaldo. Introdúzeme en tu puerto de datos. Ir en banda sin novia, pero miren el lujo que me voy a dar. Totalmente. Un lujazo. Eres un tonto muy valiente. Mañana cuando te haga gemir, estaré haciendo gemir a un héroe y ese héroe serás tú. ¿Pero por qué le va a hacer gemir? Pero bueno, estamos locos. Pero de verdad, ¿a quién se le ocurren estos guiones? Esta nueva rotación de trabajo no está nada magra. Un turno a la semana y estás libre. ¿Wally? Por supuesto, deberías dejártelo crecer. ¿Por qué no vas y se lo dices? ¿Quién yo? Decírselo nunca. Sí, seguramente perderías el tiempo. Oí que ella es, ya sabes, brasileña. ¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¡Olo, ol, ol! Le estoy insinuando que los brasileños son más bogosos. Ja, ja. Echaremos un vistazo. Shayer afuera. Elige a alguien para el equipo. Um... Mmm... ¿Escoger a la brasileña o no? Me lo estoy pensando. Oh, no puedo creerlo. Bueno, 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 de verdad. Las insinuaciones que se hacen en estas caricaturas, en serio. Un segundo antes de continuar, antes de seguir con este videazo, rápidamente te diré algo. Tienes que suscribirte al canal y darle a la campanita en cinco segundos. Cuatro, tres, dos, se te acaba el tiempo. Uno. ¿Lo has hecho ya? Y ahora deja tu like, porque más de 12.000 likes conlleva que suba un nuevo vídeo de Arruinando Infancias aquí en Corburracena, ¿vale? Y también te diré rápidamente que me sigas en mi Instagram. Lo tendrás aquí y en mi Twitter, ¿vale? Que muy pronto tendremos sorpresitas muy gratas para vosotros. ¡Vamos allá! ¡Seguimos! Seguro sí. ¡Uy, uy, uy! Los celitos, los celitos. Cuidado, ¿eh? Está celisito. ¡Uy! ¡Ostras! Ajá. ¿Y esas fotos de los dos en su tina? ¡Fue divertido! ¡Uuuh! ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Dios. Gran vista. Tú sabes, si juegas con tu vista, la torre Eiffel se alinea con el arco del triunfo. No quiero escuchar más de esto. No, no, no. Yo sí. ¡Au! Yo sí, dice. Me cago en la leche. Y yo también. ¿Quién eres tú? Ajá, ajá, ajá. ¿En dónde estoy? ¿Por qué me duelen mis partes? No querrás saberlo, hijo mío. No querrás saberlo. A lo mejor no te decimos lo que ha sucedido esta noche. ¿Pero qué le tocó? Pero. ¡Se puso con Tentic el gatín! Específicamente, me encantaría ponerle las manos a, digo, ver sus huevos de dinosaurio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que le encanta ver los huevos de dinosaurio? De verdad, aquí no sé si pensar mal, pensar bien. Luego la chica se pone esa cara rara. No sé exactamente a qué iba dirigido si iba con un doble sentido. Atentos a esta publicidad de Halls de los Caramelitos, ¿vale? Dice, si con las negras no sientes nada, ahora sí las vas a sentir. ¿De verdad? ¿Esto es una publicidad real? ¿Qué me habéis pasado? A mi correo corbusclan.com donde podéis enviarme todos estos clips, pero de verdad se le ha ido la pinza por completo al publicista que ha ideado esta campaña, no me digáis que no. Me encantan los huevos. Un clip sacado de contexto mío, ¿en serio? Yo dije esto. Me encantan los huevos. Yo dije esto, de verdad. ¿Qué le tocó en el otro extremo? Cuidadito, ¿eh? Esto era del Inspector Gadget. Me parecía... Me sonaba, ¿no? Ahora salid y mucha mierda. ¿Qué? Pero si eso es asqueroso. Es un coñazo. Eso es lo que es. Esto es espuma de extinguidor. No se menciona en ningún manual que haya leído. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué son esas partes salientes? Puede que en el jurásico fuera un ritual de apareamiento, ¿no? ¿Qué? No solo eso. Las robots que lo sirven no llevan las placas del torso. ¿Comprendes? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno. Transformes, pero no es para niños totalmente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Se le ha desbocado el rabo! ¡Adiós, amiga! ¡Se puso Vizca! ¡Me cago! Bueno, 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 bueno. ¡Vaya clipazo que me habéis enviado de Transformers sacado todo de contexto! Bueno, no, esto no era sacado todo de contexto. Todo no, ¿eh? Todo no era sacado de contexto. Es que había cosas ahí que de verdad tienen bastante doble sentido, pero digamos que tienen un único sentido. Podemos decir que tenían, ¿eh? Mei Mei dibujando en su cuaderno. ¿Qué dibujará? Vamos a ver. Vamos a ver a Mei Mei. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué va a dibujar? Verás. Si cobra Viz... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La escena completa! ¡Mei Mei! ¡Au! ¡Uy! ¿Una naranja? ¡Claro que sí, gracias! ¡No mires la libreta! ¡No mires la libreta! ¡No! ¿Por qué sudas? ¡No! ¡Ah! Es su tarea, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¿Dónde? ¿Qué? ¿De dónde? ¡Diga eso! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mei Mei! ¿Esto qué es? ¡No es nada! ¡Solo un muchacho! ¿Un muchacho? ¡Ostras! ¿Habéis visto un gesto de los que puso que era el... Como que estaba dando una arcada? ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito! ¡Sabe Dios lo que dibujaría la niña ahí, eh! ¡Qué mente más sucia! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y siempre vienen cuando aprieto este botón! ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? El pesado de Pedro. ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Tengo mucha comezón! ¡Pero Pedro! Aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. ¡Pero no es en la pierna donde tengo comezón! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero bueno! De verdad, estos clips son brutales, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Los huevos siempre van abajo! ¡Esa es la naturaleza! ¿Y yo soy Bubi? ¿Bubi? ¿Sí? ¿Te llamas Bubi? Sí. ¿Por? ¿Bubi, Bubi? No. Nada más de una Bubi. Supuestamente el mejor amigo de un huevo es el huevo de alado. Lo de los huevos es brutal. En serio. Me encantan los clips de los huevos, de verdad, eh. Bueno chicos, con este clip ya nos despedimos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos de Arruinando Infancias, tenéis que darle al botón de like. Ya lo sabéis, más de 10.000, 15.000 likes para un nuevo vídeo. Suscríbete si no estás, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Instagram aquí, que me sigáis. Y Twitter aquí, para que me sigáis también, ¿vale? Un besito. Hasta el próximo vídeo. Enviadme vuestros clips, si queréis, a corvusclan.com, con dos Ks, arroba gmail.com, con el asunto. Éramos tan inocentes. Adiós, chicos. ¡Hasta mañana! ¡Chao!